Tras 16 exitosos años de carrera, platicamos con Calimba. El artista nos comentó todos los detalles de su show que dará el próximo 3 de octubre en el Pepsi Center y además nos contó que admira a un artista chapinado. Hola, ¿qué tal Calimba? Saludos desde Guatemala, un país que te quiere muchísimo. Y pues me gustaría que nos cuentes si la gente de otros países que no es México va a poder tener acceso a este show y cómo va a ser para el costo también, ¿cuáles son los precios para la gente que no es de México? Y pues espero que de verdad pronto puedas visitar Guatemala porque es un país que te quiere mucho, como te repito, a ti y a OV7 también. Ok, claro que sí. Empecemos por lo doloroso que es el precio. No es cierto, al revés, pusimos precios muy accesibles. Yo le agradezco una vez más y lo voy a mencionar mucho. Voy a ser muy palero con el Pepsi Center porque, verdad, sabemos que todos tenemos que sacrificar algunas cosas para que esto regrese dentro de la nueva normalidad. Yo agradezco que nos hayan permitido poner costos tan accesibles. Les cuesta solamente cinco dolarucos. Cinco morlacos para los que estén en cualquier otro lugar que no sea México para costos internacionales. Serían cinco dólares. En México, lo repito, 99 pesos. Y primero que nada, yo quiero mucho a Guatemala. No solamente ya trabajaron en mi staff un par de chapines, que los disfruté muchísimo, sino que además, de verdad, cada vez que voy me han tratado con mucho cariño. Me gusta regresar. Esperaba en la gira que viene tener la oportunidad de visitar Centro de Sudamérica. Ya teníamos incluso un plan para ir a promocionar y después a conciertos. Esperemos que en la nueva normalidad en algún momento sigan bajando los semáforos y tengan la oportunidad de visitarlos. Pero bueno, estoy encantado de tenerlos desde Guatemala. Agradecerte mucho que vas a llevar esta información a la gente de Guatemala y decirles que creo que vas a un show que van a disfrutar un montón. Gracias porque también hubo gente de Guatemala que estuvo votando por las canciones que querían en las redes. Entonces, ahí estamos. Van a escuchar lo que ustedes quieren. Besos a todos. Y si Cami Morantes nos está viendo, díganle que no la conozco, pero que la admiro mucho porque la veo la otra en Instagram. Es guatemalteca y que la admiro mucho, que la quiero. Besos. Calimba estará muy bien acompañado en el show. Dalu, Samu y Melissa Galindo son algunos de los artistas que participarán en este gran concierto que no te puedes perder.